de Carrillo, los de. Sí, los cabrones y de Tonio y Luis son son buenos pa' echar. Y este. Es madre esos weyes. Y lo primero que quiero que este que sepa la la gente es el canal de YouTube, ¿por qué le pusiste ese nombre? Es que. Casi nada de casi todo. Cuando lo creé se llamaba Roberto Velázquez, llamaba El Cocho, porque así me conocía en la escuela, y luego le cambié el nombre, le puse El Cocho, nada más, pero pues mucho tiempo dije ¿por qué luego dejar ese nombre? Está bien, está bien, hay un chingo de nombres, ¿no? Entonces este, tengo un tío que tiene una tiendita ahí por mi casa, su casa, y me dijo, pues lo que me dijo un amigo, bueno, pues ponle así el nombre a ese canal, la tienda se llamaba Casi nada de casi todo. Ah. Y llegamos y pues estaba vacía casi, y digo ¿pero por qué? Le decía a mi tío, ¿por qué no tiene nada? Dice, porque es casi nada, pues de todo un poco, más o menos. Entonces yo le iba a poner de todo un poco. Ah, de todo. Con un amigo que se llama César, él fue el que me estaba ayudando. Pero cuando yo busco en YouTube de todo un poco, sale pura de música. Salen videos de música, canales de pura música. Entonces busco casi nada de casi todo, y fíjate que no hay ni uno. Yo le quería cambiar de nuevo a mi nombre, pues Roberto Velázquez, ¿no? Pero dije, bueno, ya lo, ya lo dejé así, pues ya, ya que, no hay más, ¿no? Pero no lo, no lo hiciste, yo me imaginé, me imaginé cuando vi el canal, yo digo, a lo mejor quiere subir variedad de videos, por eso. Pues sí, es que, por eso te digo, más o menos fue porque yo dije, quiero subir, de hecho vamos a ser este, gamer, subir videos de, compré este. Ah, está chido eso. Sí, me compré un play, que desde que lo compré, te juro que lo he jugado con unos tres, cuatro veces, en casi un año, de hecho los estoy vendiendo, ahí por si gusta alguien. ¿Qué es? Un play cuatro. Un play cuatro, no. Lo compré, ya dije, bueno, pues aquí, a mí siempre me ha gustado jugar, pero no soy bueno, soy bien malo. ¿Qué juegas? Yo juego más Fifa, compro. La clásica. Sí, y ya, lo único que jugaba, y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pues, hay que grabarnos y la chingada aquí, ¿no? Pero yo no sabía editar, que grabar el cuadro, que se vea la cámara, se me hace muy difícil mucho tiempo, entonces, ¿qué hay que no? Igual estuve y dije, bueno, pues, voy a subir obras, este, cosas que de mi carrera, dije, voy a subir cosas de mi carrera, voy a grabar poquito vlogs, o lo que se pueda hacer, y por eso decidí ese nombre, de hecho, yo había dejado mi canal muerto, ya dije, ah, ya no, tenía como, como unos cien videos, videos de que, bien random, o sea, que ponías, y te salía, subía videos de, ¿cómo se llama? El exceptlon, algo así, de los mejores momentos, pero todos esos videos me los pasaba un maestro, que me dio clase, fue el que me ayudó a crear el canal, que nos obligó a crear un canal para su materia, entonces, él me dejaba los videos y uno me los subía, y con eso llegué a casi los mil suscriptores. ¿Dos mil? A los mil. Mil. Casi con esos videos de ese, y yo me quedé así. Pásamelos. Sí, yo me quedé, pues, yo no los usaba, o sea, dejé el canal, y ya tenía tres mil ochocientos y tantas horas, o sea, ya casi para monetizar, entonces, le digo, mi amigo, y mi amigo agarra y borra, me borra todos, entonces, al borrar todos los videos, se borran todas las horas. Las horas. Las horas, que es lo más difícil, o sea, los suscriptores van y vienen, a lo mejor a unos que les guste, a unos que no, pero, pues, al fin de cuentas, sigas constante, pero vas, el peor es llegar a las cuatro mil horas que te pide YouTube, en un año, es el detalle también, entonces, ya dije, no, te voy a empezar a subir así, un día Guti, pasó ahí donde trabajo yo, y se me acerque, me dice, oye, güey, este, fue a comprar, pues, me dice, oye, güey, ¿cómo lo hiciste para tener tantos seguidores? Con un video que tenía, dice, no, cuadra por las vistas, y dije, ah, no, es que yo tenía varios videos, yo tenía muchos videos. Pero, ¿ya conocías al Guti ahí? Ya, jugando a fútbol, era muy bueno, digo, era porque ya no lo he visto jugar. Ay, pues, Guti, ya, te acabaste. Él dice, él dice que todavía juega a fútbol, él era súper bueno, al final sale. Ah, ok. Sí, me ganó una semifinal. Ah, ¿lo conocen? Sí, sí, lo conocí al cabrón, nos eliminó. Ajá, bueno, y entonces me dijo, oye, güey, ¿por qué no? Pues, sube videos, debería seguir. Digo, pues, sí, ¿verdad? Pues, ya tengo otro canal, hay que aprovechar.